Nena, te he esperado tanto tiempo Yo sé que tú también soñaste este momento Y ahora que estás aquí no me puedo resistir Sobran las palabras mientras lo hacemos en el slow, slow, slow Baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a hacer mucho ruido aunque se quejen los vecinos Mientras lo hacemos en el slow, slow, slow Baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a empezar ahora y veremos cuando acaba En el slow lo quiero tatuarte al cuerpo con mi beso En tu callejona y me quedo de recreo Me encanta escuchar tus melodías y quiero subir Y me pides que siga, que siga desnudándote todos los prejuicios Nos vamos pa' la cama, nos tiramos al piso Y emprendemos un viaje por la vía láctea Surcando los planetas de toda la galaxia Dejamos los sentimientos afuera, cupido esta partida no juega Que tirete a la flecha que quieras, total mi corazón lo guarda en la nevera Sigo acariciándote y no digas nada, yo quiero ahogarme en tu cascada Mientras lo hacemos en slow, 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 baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a hacer mucho ruido aunque se quejen los vecinos Mientras lo hacemos en slow, 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 slow Baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a empezar ahora y veremos cuando acaba Cuando acaba Hey nena te he esperado tanto tiempo Yo sé que tú también soñaste este momento Y ahora que estás aquí no me puedo resistir Sobran las palabras mientras lo hacemos en slow, 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 slow Baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a hacer mucho ruido aunque se quejen los vecinos Mientras lo hacemos en slow, 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 slow Baby no digas que no, no, no No niegues que te mueras de ganas por tirarte aquí a mi cama Vamos a empezar ahora y veremos cuando acaba Cuando acaba No, no, no No, no, no Vas a bailar Deja olvidarte No, no, no No, no, no Cuando acaba